¡Suscríbete al canal! Bueno, lo del torneo universal y que los senos están de acuerdo con Goku de hacer el torneo, ¿no? Y lo más curioso es... Bueno, el capítulo fue común, no mostró nada, pero lo más curioso fue el final. Bueno, los adelantos, no el final. En los adelantos se muestra cómo Goku pelea contra un personaje bastante curioso que yo al verlo ya dije, no, este es el guerrero que aparece detrás del dios payaso, ¿no? Porque tenía cosas similares. Estuve viendo que el guerrero misterioso que aparece detrás del dios payaso tiene un tono lila. Bueno, este personaje parece más la cabeza blanca, pero las sombras se ven como media violeta. Igual estaré poniendo imágenes para que más o menos vea. Bueno, también tiene los guantes blancos. Lo más curioso es que... Esto no es curioso, sino que es muy extraño. Es que cuando retomaron la misma escena, como que al personaje de atrás lo hicieron más gordo, no sé por qué. Antes era un personaje delgado, parecía tipo tenía... Se veía, no sé cómo decirlo, en buen estado, ¿no? Fuerte, yo qué sé. Y ahora aparece un gordo o un gordo. Era bastante curioso, ¿no? Y yo digo que este personaje que pelea con Goku en los adelantos es el que está detrás del dios payaso. Es lo más lógico. Además, se ve que puede hacerle frente a un Goku Super Saiyajin Blue. Y de repente, Goku se transforma en Blue Kaioken, pero parecía... No parecía un Kaioken normal, sino que esparcía todo el Kaioken por todos lados. Así que bueno, seguramente el Kaioken lo habrá aumentado muchísimo. Nos vamos a llevar muchas más sorpresas en el capítulo siguiente. Y yo creo que va a estar bueno, va a estar bueno, porque va a haber personajes bastante fuertes. Y eso es lo que más atrae, ¿no? Este personaje va a mostrar bastante... Es como el hit de este universo. No, de este universo. De este torneo universal. Y yo creo que la final... No creo que la final sea Goku contra este personaje. Yo creo que la final va a ser otra, porque si lo muestran en los adelantos, quiere decir que la pelea va a ser antes de tiempo, ¿no? También vimos que Gohan vuelve a su estado místico en los adelantos. Como que está concentrado... Va, no, los adelantos no. En el opening se muestra a Gohan ahí como concentrado. Como hace Picoro siempre y de repente sale un aura blanca con rayos. Yo creo que volvió a su estado místico. Y bueno, nada. Solo quería compartir esta información con ustedes. Después de lo que... Bueno, lo que me está pasando ahora. Dije que no iba a subir videos en un tiempo. Pero bueno, quería subir este video y quería editarlo tranquilo. No quiero hacer videos tan seguidos. Así que gracias por el apoyo en el video anterior. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Like y suscríbete si te gustó y no te olvides de comentar el video que te pareció. Y poner tus propias conclusiones en la caja de comentarios. Una opinión o lo que se te dé la gana, ¿no? Y bueno, tal vez sea otro personaje. Yo lo digo por decir. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. No sé cuándo va a ser. Así que bueno, gracias por el apoyo. Chau.